El Consejo de Ministros se inició a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en pleno trabajo del Consejo de Ministros. Aquí estoy acompañado, como suele ocurrir todos los miércoles, con el primer ministro y las ministras y ministros que conforman el Consejo, el gabinete en pleno, para analizar los diferentes temas del acontecer del país, pero en esta oportunidad siempre con una atención muy especial al tema del coronavirus, el COVID-19, que es esta pandemia mundial, esta pandemia que afecta de manera muy significativa a diversos países del mundo, pero en este caso en particular lo que nos corresponde a nosotros es evaluar las medidas que vamos tomando en nuestro país, la evolución de esta epidemia dentro de nuestras fronteras, las medidas que vamos tomando, la preparación y cómo podemos tener la tranquilidad que a pesar de lo complejo de la enfermedad, de lo difícil que resulta poderla enfrentar, tenemos toda la voluntad de hacerlo, sabiendo de que las cifras van en aumento y que tenemos que perseverar para lograr el objetivo de que el paso de esta epidemia cause la menor probabilidad o el menor daño posible. ¿Qué va a causar daño? Claro que va a causar daño. Que lo está causando lo venimos sintiendo, lo sufrimos en carne propia cuando nos vemos y recibimos la información de personas que van falleciendo. Cada muerte nos duele, nos duele al igual que los familiares, no con la misma intensidad, obviamente. El familiar que pierde una persona que fallece por la enfermedad seguramente es una pérdida irreparable que los marca, que la sienten, pero nosotros como peruanos todos también sentimos y tenemos ese tipo de pérdidas, es el incentivo, es el acicate para seguir trabajando cada vez más con mayor esfuerzo para tratar de controlar, aminorar, disminuir los daños que generan en toda nuestra sociedad. Hoy es el día 17 del estado de emergencia y es el 1 de abril. Empezamos nuevo mes y empezamos nuevo trimestre. Ha sido un trimestre que en el mes de marzo cambió completamente. Nosotros hicimos unas proyecciones bastante ambiciosas en el manejo, por ejemplo, de nuestra economía. Enero, febrero mejoró muy significativamente los resultados de la inversión pública. Con la ministra de Economía, con todos los ministros, con los gobernadores, con los alcaldes, hicimos todo un esfuerzo para que la inversión pública se traduzca en mejoras en el nivel de vida de todos los distritos, las regiones y el país en su conjunto. Y en enero y febrero mejoramos de manera bastante notable la inversión pública con más proyectos en ejecución. Marzo cambió completamente. El 6 de marzo se dio el primer caso y comenzamos con este primer caso a tomar las medidas que ya previsoriamente habíamos visto a intensificar día a día, tomando medidas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, para estar mejor preparados para enfrentar esta enfermedad. Y lo venimos haciendo y continuamos. Entonces, ya a partir del mes de marzo, obviamente, ya los indicadores económicos no van a ser los que habíamos planificado, los que habíamos proyectado el año pasado y a inicios del año y que veníamos de manera muy eficiente logrando en los dos primeros meses. Pero ahora, como hemos dicho, siendo sumamente importante la economía para el país toma la segunda prioridad. La primera prioridad es la persona, es el ser humano, es su salud. Y para eso tenemos que enfocarnos en esta primera etapa de contención de la enfermedad, pero pensando también en el mediano y largo plazo, porque por dura que sea esta enfermedad, va a pasar. O sea, va a pasar. Va a llegar a un pico que todavía no hemos llegado. Seguimos subiendo en esta curva que tratamos por todos los medios de contenerla. Y lo vamos logrando. Pero vamos a llegar a un pico. Y luego vamos a comenzar a disminuir. Hay personas que a veces no tienen mucha paciencia. Y aquí lo que se trata es de cada día renovar nuestro compromiso de esfuerzo, de trabajo, de responsabilidad, para seguir enfrentando esta enfermedad a pesar de que las cifras nos muestran el ascenso constante. Pero sabemos que esto va a pasar y debemos estar preparados para que una vez que pase podamos generar nuevamente este desarrollo, esta reactivación en beneficio de todos. Hoy, justo cuando estábamos empezando el Consejo de Ministros, a las nueve de la mañana, sentimos un sismo, un sismo aquí en la ciudad de Lima. Inmediatamente la información del Instituto Geofísico del Perú nos indicó que había sido un sismo de 4.5 de magnitud y que había estado aquí muy cerca de Lima, en Ancón. Y se sintió y generó, obviamente, cierto temor, zozobra en la población. Entonces, el COVID, el coronavirus, actualmente compromete la mayor cantidad de nuestra atención, el mayor tiempo de nuestra atención. Pero no nos olvidemos que estamos expuestos también a otro tipo de vicisitudes, de problemas que hay que estar siempre atentos para atender. El país, nuestro Perú, es un país sísmico y, en consecuencia, también hay que estar preparado. Y qué mejor manera que ahora la familia está en casa para hacer una revisión de los protocolos internos de la familia para ver cómo respondemos en caso de un sismo. O sea, tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en casa de la mejor manera, incluso para organizarnos. Se dan cuenta que hace tiempo solamente accedíamos casi en un gran porcentaje a la alimentación de fuera. O sea, y ahora estamos preparando alimentación todos en nuestras casas. Y esta alimentación, seguramente, cuando es responsabilidad de los que vivimos en la casa, seguramente es más sana. Entonces, y ahí vamos viendo. Y si tenemos estos espacios internos, también coordinemos de manera adecuada, siempre hay la posibilidad de sismos, porque nuestro país es sísmico, entonces también mejoremos. Saquemos el máximo provecho a estos días, semanas en que estamos juntos, todos en familia. Hoy, 1 de abril, tenemos la información que nos ha dado aquí el Ministerio de Salud, donde nos indica que a la fecha ya tenemos 15.587 pruebas realizadas, y de los cuales 14.264 son negativos. Pero tenemos 1.323 casos de positivos. Estos 1.323 casos, comparados con el total, están por el orden del 8.5%. Se ha incrementado. En las primeras semanas, el índice de positivos respecto a la prueba total era por el orden del 6%. La semana pasada estaba por el orden del 7%. Ahora estamos por el orden del 8%. Y es natural, esa es la tendencia. En la medida que vamos ampliando nuestra cantidad y nuestro universo de pruebas, encontramos que ese porcentaje va aumentando. De los cuales tenemos aquí que hay 447 personas que ya se encuentran con alta, y entonces también vemos que se incrementa el número, pero así como se incrementa el número de personas positivas, también vamos día a día incrementando el número de personas que ya están sanas. Este es el proceso, es el proceso natural. Entonces, vamos a ir aumentando la curva de personas con la infección, con el virus, pero vamos a ir aumentando también el número de personas que van a ser dadas de alta. Y vemos aquí, por ejemplo, que de los 1.323 casos positivos, hay 198 pacientes que están hospitalizados, y de los cuales 56 se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Entonces, vemos que la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos, conforme aumentan el caso de personas positivas, van aumentando. Y entonces, ahí es donde tenemos que reforzar nuestra proyección de camas disponibles para hospitalización por COVID, y camas disponibles de cuidados intensivos para COVID. Siempre hemos estado manejando la cifra de alrededor de 276 camas UCI, que son cuidados intensivos para COVID. Pero conforme va aumentando, ya las 276 no son suficientes. Entonces, ya estábamos hablando que para la próxima semana ya debemos tener 400. Entonces, pasar de 200 a 400. Y si requerimos más, tenemos que seguir habilitando. Y luego, siempre debemos estar previsoriamente pensando en lo que puede suceder más adelante. Entonces, es sumamente importante esta información. Ayer, como todos los otros días, hubo una cantidad importante de detenidos. No queremos entrar en detalles porque también recordamos que el día de ayer ha cambiado el horario de inmovilización obligatoria. Entonces, es lógico que el primer día haya una importante cantidad de detenidos. Porque hay que, justo en función de las horas de disponibilidad de tiendas, de farmacias, de bancos, hay que ajustar los horarios. Y en consecuencia, a muchos, por un error quizás de cálculo en el horario, le agarró la inmovilización, que ahora es a las 6 de la tarde a nivel nacional, y a las 4 de la tarde, en las regiones del norte y en Loreto, entonces lo pudo agarrar ya en el retorno a su domicilio. Yo estoy seguro que eso va a corregirse hoy día. Y entonces, no tengo dudas de que va a disminuir la cantidad de detenidos el día de mañana. Pero, y es porque ya vamos tomando conciencia de que esta enfermedad es compleja. Es de cuidado. Y que han aumentado 258 casos en el último día. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Y dónde se contagiaron esas 258 personas? ¿Dónde? ¿Se contagiaron en hospitales? Seguramente puede haber personal asistencial que se contagió en los hospitales. O puede haber un porcentaje, 258, que son de las fuerzas de orden, que se contagiaron en su función de seguridad en las vías, en las calles. Pero la gran mayoría de esos 258 nuevos pacientes positivos con COVID-19 se contagiaron seguramente cuando salieron a hacer sus compras de alimentos o cuando salieron seguramente al banco. Porque uno, quizás salieron sin tener una justificación real para salir. Y cuando salieron, no mantuvieron la distancia mínima entre personas que debe haber. Porque la única forma de contagio de este virus es a través del contacto con personas que estén con el mismo. Y entonces, cuando se contagiaron, seguramente no vieron a una persona con fiebre. No vieron a una persona tosiendo que generó el contagio. Se contagiaron con una persona que ya estaba con el virus, pero no tenía síntomas. O sea, eso es quizás la principal característica de esta enfermedad. Que uno puede contagiar y puede ser contagiado sin tener síntomas. Y entonces, son 258 personas que se confiaron. Que dijeron, a mí no me va a pasar. No, no creo. No creo que tengan tan mala suerte que yo justo me contagie. Y se contagiaron. Y lo peor es que esas 250 personas, antes de tener la confirmación que son positivos, también seguramente sin querer han estado contagiando a otras personas. Por eso es lo importante de respetar el aislamiento social. Esta distancia que queremos. Que en la medida que puedas, quédate en tu casa. Porque si estás en tu casa, no te van a contagiar. Y si en caso, sin saberlo, estás en tu casa, pero tienes el virus, no contagies a nadie. O sea, es importantísimo. Renovemos nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. Quedémonos en casa. Y salgamos solamente si es estrictamente necesario. Y si salimos, no sabemos si quien nos va a atender en el supermercado, en la tienda, en la farmacia, esté contagiado. Mantengamos la distancia. Tenemos que mantener la distancia. Y entonces vamos a lograr que esta curva llegue a su nivel más alto y ahí comience a disminuir. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Que esta curva comience a descender depende de nosotros. De nadie más. Nosotros como autoridades, como gobierno, como Estado, nos estamos preocupando de tener más camas en los hospitales, más ventiladores mecánicos, que ya haya todo el personal necesario para atender. Sí, pero el contagio solo depende de la población. Que respete el aislamiento. Que salga lo menos que pueda de su casa. Porque una vez que esto ya se controle, ya es más fácil el manejo posterior. Que va a ser largo, pero ya manejable. Pero mientras que siga saliendo la gente y no sabe si está con el virus o no sabe si con quien interactúa está con el virus, sigue el contagio. Y eso de decir, ¿qué me va a tocar a mí? Sí, pues, sí te toca si no eres responsable. Entonces, es fundamental el respeto que hay que hacer. Y en este proceso tenemos que seguir trabajando, dando la atención y el apoyo a la población que tiene que respetar esta cuarentena, que ahora está extendida hasta el día domingo 12 de abril, pero que tiene problemas, que tiene escasez de recursos económicos. Ya vemos que se sigue dando esta transferencia económica que va a alcanzar a más de tres millones y medio de personas. Y le hemos pedido a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social que después que, no después, ahora, que esté evaluando a quiénes estamos dando estos tres millones, que vea el padrón nacional para que si, a pesar del esfuerzo de los tres millones y medio de hogares que estamos atendiendo con 760 soles, pero en dos partes, 380 y 380, si a pesar de ese esfuerzo hay hogares que se han quedado fuera y que lo necesitan, tenemos que aumentar un poquito más el esfuerzo. Ahora está en plena evaluación la Ministra Ariela para ver cómo revisamos el universo de hogares del Perú. Le descontamos los tres millones y medio de hogares que ya están en proceso de hacer las transferencias. Vemos los que realmente no requieren, porque por lo menos su posición económica les permite, con los problemas, soportar estos días. Entonces, si vemos que en el medio todavía está quedando algunos hogares que necesitan atención, hay que hacerlo, y eso está en plena evaluación, y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tenemos que hacerlo, porque hemos dicho que no vamos a escatimar esfuerzos, y entonces si hay un porcentaje de población vulnerable que no estamos atendiendo, tendremos que seguir haciendo el esfuerzo. Y este esfuerzo tenemos que hacerlo todos, para todos. Por eso también felicito la iniciativa del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aquí en Hacho ha tenido la excelente idea de poner 150 camas para dar techo y comida a 150 personas que vivían en las calles. O sea, de la calle, gente que ha sido invitada para que puedan estar aquí en Hacho, ¿no? Y qué bonito nombre, ¿no? La casa de todos. Es así, es la solidaridad que queremos de todas las autoridades. Esta iniciativa que le hace el alcalde de Lima Metropolitana, también, ¿por qué no puede ser replicada a nivel de las diferentes ciudades del Perú? Porque tenemos gente en todas las ciudades en diferente porcentaje que están ahí sin atención de nadie. Así hay que replicar. Y miren, justo son invitados. Los llevan el día de ayer y ayer hubo una lluvia bastante inusual y fuerte en Lima, pero encontró por lo menos a esas 150 personas y ha con un techo que los proteja de la intemperie, ¿no? Entonces, así hay que sumar diversas instituciones con el mismo objetivo. Entonces, sigamos haciendo este esfuerzo. Es aquí donde tenemos que mostrar nuestra capacidad de trabajo en conjunto, nuestra solidaridad con los que realmente necesitan. Los que más o menos tienen y pueden resistir esta crisis, tienen que ayudar a los que no tienen. Esa es la clave del éxito. El que tiene, también está siendo afectado. No, este virus no distingue. Sin algo hay que reconocerle al virus. Es su carácter democrático. Afecta a todos. Pero hay personas, familias, hogares que pueden resistirlo. Hay personas que sin asistencia van a tener muchos problemas. Solidaridad es la palabra adecuada para atender en esta circunstancia. Y hay que mostrarlo de toda forma. Y hablando de solidaridad, hoy ha salido publicado ya en el diario oficial El Peruano, acá están las nombres legales en edición extraordinaria, el decreto de urgencia 034-2020, donde ya por acuerdo y aprobación de todo el Consejo de Ministros, estamos autorizando a que aportantes del Fondo Privado de Pensiones de las AFPs puedan retirar dos mil soles. Hasta dos mil soles. La única restricción, y acá está en la norma, acá está en la norma que es miércoles 1 de abril, acá está en el peruano, dice artículo 2, retiro extraordinario de fondo de pensiones. Dispóngase que los afiliados del sistema privado de pensiones puedan realizar el retiro extraordinario de hasta dos mil soles de su cuenta individual de capitalización, siempre que hasta el 31 de marzo no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la retirada cuenta por al menos seis meses consecutivos. Entonces, queremos que este apoyo sea a los que no están ahorita en planilla, porque el que está actualmente en planilla tiene el ingreso de su sueldo. O sea, para salir y para poder afrontar esta crisis está en planilla. Quienes necesite el apoyo y sacar sus recursos en este momento son los que no están en planilla. Entonces, ¿por qué? Pero que sin embargo aportaron y ese aporte era como un ahorro cuando lo necesiten para su jubilación. Pero la jubilación puede estar todavía lejana y ese ahorro lo requieren ahora. ¿Cómo no brindarle este esfuerzo para este apoyo ahora? Y entonces, tenemos aquí que con esta norma que hemos dado estamos atendiendo a tres millones de aportantes. Tres millones de aportantes. El fondo de AFP tiene un poco más de seis millones de aportantes. Con esto estamos atendiendo casi la mitad. Poco menos de la mitad. Poco menos de la mitad. Tres millones setenta y siete mil aportantes. Aquí está mi ayuda la ministra de Economía con la información. Entonces, cuando uno tiene tantos documentos a veces se refunde. Pero bueno, ¿y a qué tenemos? Son tres millones setenta y siete mil aportantes que los cuales un millón cuatrocientos mil un millón cuatrocientos mil estamos dando la posibilidad que retiren todo su aporte completo. Porque hay un millón cuatrocientos mil que tiene ochocientos soles, mil soles, mil doscientos, mil quinientos, mil doscientos, dos mil. Si tienes menos de dos mil puedes retirar. Y lo que hemos hoy acordado que puede hacer retiro en un solo mes, en el mes de abril. En el mes de abril pueden retirar. Porque primero estábamos buscando la posibilidad que sea en dos armadas. Hasta mil soles en abril y los mil más en mayo. Pero aquí tenemos que apoyar a los aportantes que ahora lo necesitan. Entonces, en una sola armada hasta dos mil soles. Y estamos con esto atendiendo a más de tres millones de aportantes de los seis millones seiscientos mil aportantes que hay en total. Pero ¿a cuáles estamos eligiendo? Si tenemos seis millones seiscientos mil aportantes que es el universo completo de los que tienen la propiedad del fondo de pensiones. ¿A cuál elegimos? Porque no podemos tenemos montos que son los que estamos estableciendo ahora para esta oportunidad. Entonces, si tenemos un universo de seis millones seiscientos mil ¿a quiénes elegimos? ¿A los tres millones? ¿A cuál? ¿A los tres millones que más ganan? ¿O a los tres millones que menos ganan? Obviamente, si estamos hablando de solidaridad, atendemos a los tres millones que menos aporte han hecho y que ahora ese aporte es significativo y que lo puedan disponer. Y eso es lo que hemos hecho. Son alrededor de cuatro mil quinientos millones de soles los que va a significar de retiro de las cuentas de AFP para darle a esos tres millones. Ayer el presidente del Consejo de Ministros con la ministra de Economía y el ministro de Justicia estuvieron en el Congreso de la República sustentando esta norma. Y no han estado ni quince minutos ni media hora ni una hora. Han estado en el Congreso de la República desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Han estado siete horas con toda la mejor voluntad para explicarlo. Si ha hecho la explicación esperemos que el Congreso de la República acoja la explicación que se ha dado porque había una iniciativa que como lo hemos dicho seguramente es con el mejor de los propósitos que tenía para que se retire veinticinco por ciento del aporte pero de todos permitir veinticinco por ciento pero eso genera distorsiones con eso miren nosotros estamos atendiendo con cuatro mil quinientos millones de soles a tres millones de aportantes que son los que menos aportaron si le damos veinticinco por ciento a todos solamente veinte mil aportantes veinte mil de los que más han aportado es decir los que más ganan y que ahorita están trabajando o sea tienen sueldo asegurado todos los meses van a poder retirar la misma cantidad cuatro mil quinientos millones de soles esa distorsión no la podemos permitir en época de crisis es decir cuatro mil quinientos millones del sistema que están dirigidos para los que menos ganan que también sea solo para veinte mil personas de la élite que tiene los mejores sueldos pueden retirar la misma cantidad que tres millones generando una distorsión que podría generar problemas en el sistema financiero en conjunto hemos sido claros nosotros nosotros no defendemos a grupos económicos de poder nosotros siempre las decisiones que hemos tomado es en beneficio de todos los peruanos y cuando hemos tenido que hacerlo no nos ha tembrado la mano para tomar decisiones difíciles recuérdense ustedes cuando tomamos a través de acuerdo de este mismo consejo para la ley de la alimentación saludable de los octógonos los grupos económicos empresariales se opusieron y nosotros dijimos no esto es en beneficio de la población lo hicimos recuerden ustedes recientemente cuando dimos el decreto de urgencia la norma para que sea de obligación en las farmacias la venta de medicinas genéricas también hubo oposición y lo hicimos siempre vamos a tomar decisiones que estén en beneficio de la población y en este caso también estamos haciendo lo propio así que el diálogo no está cerrado mantenemos la misma predisposición de conversar y seguir conversando con los señores congresistas para lograr lo mejor para el país pero lo que es importante que en una época de crisis como la que estamos ahora tenemos que ver las decisiones pero en una estrategia integral veámoslas en su conjunto con esto estamos ya atendiendo a las tres millones de aportantes que tienen menos recursos y que más lo necesitan pero creo que hay espacio de seguir revisando si ampliamos para un poco más revisando pero primero es orden primero atendamos a los más necesitados a los que tienen menos aporte y luego sigamos revisando posibilidad de continuar pero lo que sí queda claro también es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros como la mayoría de la población rechaza intereses comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs hagámosla y esa es la propuesta hagámosla junto un proyecto integral de reforma trabajémoslas con el Congreso de la República creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho hagámosla hemos dicho que esta enfermedad va a pasar en uno dos tres meses y ahí sentémonos y hagamos este proyecto de reforma integral de las AFPs estamos en disposición yo como presidente mi gobierno quiere hacer esa revisión de el sistema de la administración de los fondos privados y hagámosla juntos siempre pensando en lo que es mejor para la población como lo hacemos pensando en cada una de las medidas que hemos dado ahora que estamos en emergencia sumemos sumemos y no generemos en esta etapa distorsiones que pueden hacer poner en riesgo posteriores decisiones que requerimos pero no solamente es esta norma ayer ha salido publicada en el diario oficial del peruano un importante decreto supremo donde estamos a través de este decreto supremo este es el decreto supremo cero trece dos mil veinte del ministerio de salud aquí está claramente el decreto supremo lleva la firma del ministro Víctor Zamora ministro de salud y obviamente la firma de presidente yo también suscribo y son medidas laborales muy necesarias en este momento difícil que está pasando el sistema de salud y donde requerimos que el personal pueda realmente al llamado del sector rápidamente ponerse a disposición para eso tenemos que dar medidas laborales claras que considere y reconozca por eso es que en el artículo cuatro se habla de que del listado de personal de la salud en situación de disponibilidad los cuidadores de la salud o sea que vayan a régimen para atender de manera adecuada y también con sus derechos laborales protegidos así que esto es sumamente importante y es una necesidad porque de nada va a servir los edificios los hospitales las clínicas los respiradores mecánicos si no contamos con lo más importante lo esencial de la salud es el personal la gente los que realmente implementan todo lo que estamos nosotros estableciendo entonces ese es un documento importante y hoy nos lo ha expuesto y estamos totalmente de acuerdo y por eso hoy día también hay una resolución ministerial del ministerio de salud donde se está formando un comando de operaciones COVID porque aquí lo que necesitamos es una una respuesta muy ordenada y organizada de toda de todo el sistema para responder de la manera más eficiente al reto de esta enfermedad y entonces es el comando de operaciones COVID que está integrado en su parte directiva por ocho personas y de los cual en esta resolución ministerial se le está dando la responsabilidad para que pueda liderar este equipo a la doctora Pilar Masetti que ella va en representación del ministerio de salud y tiene que liderar este equipo pero además de la doctora Masetti ex ministro de salud en representación de salud está el doctor Oscar Ugarte miren para que vean el nivel que estamos dando de responsabilidad también ex ministro de salud y junto con ellos forman parte del equipo el viceministro de prestaciones del MinSA el doctor Víctor Bocángel pero necesitamos aquí también que estén las fuerzas armadas y la policía por eso está Mario Cacho de la Marina de Guerra del Perú Edwin Córdoba de la Fuerza Aérea del Perú Fernando Tapia del ejército peruano de la policía está Jorge Luis Quiroz pero también no pueden estar ajenos las clínicas privadas es fundamental que todo esté articulado por eso en representación de las clínicas privadas está el señor Alejandro Lambert todos forman este comando de operaciones bajo el liderazgo de la doctora Masetti para que con toda la autoridad tomen las decisiones operativas de enfrentamiento a esta enfermedad porque aquí no puede haber una respuesta que hace salud por su lado que hace la Marina por su lado que hace el MinSA no tiene que haber un trabajo articulado ordenado y con jerarquía para que estas decisiones sean que toma este comando de operaciones de COVID en el tema de salud sea de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones que lo conforman aquí no es lo que yo creo que debo hacer aquí es lo que debe hacerse ya que a través de este comando van a tomar las decisiones y lo que definan para responder de la mejor manera a esta enfermedad se cumple y nosotros como gobierno estamos para darle las herramientas requieren más camas hay que hacer inmediatamente habilitar hemos dicho que por ejemplo en la villa panamericana tenemos listas 900 camas son suficientes ahí las dejamos tenemos hasta para tener 3000 camas si ellos determinan que requieren 500 más las habilitamos ellos definen nosotros actuamos porque esa es la forma de trabajar pero sobre ese aspecto yo quería que nos explique un poco más los detalles de las responsabilidades y las competencias del comando de operaciones COVID al ministro el ministro Víctor Zamora por favor muchas gracias señor presidente usted ya lo ha explicado correctamente en el sentido de que la idea es aplicar operativamente las facultades que nos da el decreto de urgencia que decreta justamente el estado de emergencia del país y que entrega al ministerio de salud la potestad de liderar todo el sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades que bueno a las necesidades para responder a la epidemia estas como ustedes saben nuestro sistema tiene varias varios compartimentos tenemos el ejército del ministerio de salud el ejército de salud el ejército de las fuerzas armadas de la sanidad de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales y además el ejército de los prestadores privados a los cuales se suma una movilización importante de 30 mil promotores y promotoras de salud a las cuales en nuestro discurso muchas veces me disculpo ante ellas no las incluyo con la frecuencia pero ellas y ellos son importantísimos en la red de promoción prevención y que hoy día nos informan cotidianamente de lo que pasa en la comunidad esto que nosotros denominamos ejército y que en tiempos normales coordinamos algunas acciones hoy debido al reto que enfrentamos necesitamos afiatar aún más esas coordinaciones y por qué no decirlo alinear todos los recursos que tenemos para responder mejor a las necesidades de toda la población bajo el lema de todos los recursos para todos los peruanos este comando será dirigido por la ex ministra de salud Pilar Mazzetti quienes creo que todos acá conocen por sus capacidades profesionales su enorme liderazgo en el sector salud su conocimiento y su experiencia y su ascendencia sobre el sistema de lo que se trata es de que podamos movilizar con eficacia prontitud los recursos que están en distintos lugares del país en distintos niveles del país y que con los cuales cuentan las distintas fuerzas el día de ayer comentábamos y yo tuve la oportunidad de visitar un establecimiento de salud privado y es la razón por la cual también felicitamos la presencia del sector privado en este comando una clínica ya había dividido en su establecimiento en dos aquella parte que es para la atención regular y aquella parte que está destinada a la atención de los pacientes con infectado de coronavirus ellos no pueden solo tenían tres camas de unidad de cuidados intensivos y eventualmente podrían ampliar una cama más esta clínica obviamente solita sin conexión a otras unidades es imposible que responda a las necesidades de su comunidad o del entorno o de sus asegurados o de sus clientes es imperativo para esta clínica sumarse a otros lo mismo pasa con los hospitales del ministerio de salud puestos centros y policlínicos lo propio está sucediendo con el salud todos y lo propio pasó cuando visité el hospital de campaña que estaba desarrollando el hospital naval entonces todos tenemos algún nivel de desarrollo pero se potencian aún más si estamos conectados en una red donde todos podamos todas las organizaciones puedan ofertar sus mejores capacidades y competencias no solo de recursos físicos arquitectura en el sentido de los espacios equipamiento sino también de los recursos humanos que son tan valiosos y tan escasos en nuestro sistema para lograr este objetivo en el menor plazo y con la mayor eficacia y en todo el país se ha decidido formar un comando que va a liderar la organización de todos los recursos disponibles para afrontar las necesidades de los pacientes que requieran hospitalización y cuidados intensivos durante esta etapa aguda probablemente esta sea incluso la base de lo que nos demanda el momento de hoy y la gran lección aprendida de hoy es necesario crear un nuevo sistema de salud que unifique todos los fragmentos que tenemos en el sistema y probablemente esta sea una experiencia de la cual salgamos con muchas lecciones aprendidas señor presidente gracias ministro y para ello no solamente desearles el éxito porque del éxito que ustedes tengan es el éxito que como gobierno y como estado requerimos para poder enfrentar de manera adecuada a esta enfermedad ustedes son cada uno en su materia en su institución son expertos en el tema las personas que yo he nombrado como parte de este comando de operaciones COVID nos acompañan están aquí con nosotros los hemos invitado a consejo de ministros no solamente para darles la responsabilidad sino también para darles nuestro respaldo porque ustedes por más voluntad que tengan si no tienen nuestro respaldo no van a poder cumplir sus funciones y nosotros vamos a poner como hemos dicho todo lo que esté a nuestro alcance para que su trabajo ya en el tratamiento directo en la atención del que fue contagiado sea la mejor en la medida que ustedes articulen bien vamos a tener mejores resultados en la evaluación integral de esta enfermedad así que ratificarles no solamente el apoyo y el saludo eso es fácil te saludo y te sigo éxito no o sea aquí lo importante es ratificarles nuestro compromiso de atender lo que ustedes pidan y vamos a hacerlo dentro del límite de nuestra capacidad vamos a darle todo lo que sea requerido entre otras cosas por ejemplo se hablaba ayer y se está hablando de la semana pasada de las pruebas hay pruebas suficientes dijimos ya hemos comprado y ya están aquí las pruebas rápidas que sabemos que complementan las pruebas moleculares o sea las pruebas rápidas ya ahora se va a comenzar a ver rápidamente para hacer un descarte de quienes ya se puede rápidamente determinar que están positivos y que la prueba molecular era más dificultad y más tiempo para hacer esta verificación pero no quiere decir que como lo hemos dicho que vamos a dejar las pruebas moleculares eso no la base del análisis integral es la prueba molecular por eso ya hay 54 mil pruebas adquiridas que ya están en camino y la entregan la próxima semana o sea la próxima semana entrega y esta semana ya nos están entregando las pruebas que a través de un laboratorio se ofreció como de manera adelantada lo que nos permite asegurar que no va a haber en ningún momento desabastecimiento de pruebas moleculares entonces están aseguradas las pruebas moleculares las que tenemos ahora en stock las que están ingresando esta semana y el lote más grande que ingresa la próxima semana para que tengamos el stock porque esa información la requieren ustedes quieren saber cuántos están con el virus dónde están ubicados y poder tener una un mapa de Lima de las regiones del país donde están los que tienen el virus para poder actuar así que eso ya lo estamos viendo y lo estamos trabajando con mucha responsabilidad adicionalmente decirle que también allí yo le hablé de que a principios de marzo yo cursé una carta al presidente de China Xi Jinping y él esta semana contestó la carta contestó la carta diciendo que se ponía también a disposición para coordinar y ver el apoyo que podríamos tener y ya tenemos el gobierno chino nos ha comunicado ya el gobierno a través de la embajada a través de varias empresas de China estatales están enviando kit de pruebas moleculares nos están también enviando kit de pruebas moleculares mascarillas traje de protección 500 termómetros de pistola tenemos que hacer mucho más pruebas para poder ver apenas hay un síntoma ya comenzar a hacerle la prueba los antiguos protectores los guantes etcétera vamos a coordinar nada más para que el plazo de entrega de esta donación del gobierno chino sea en el tiempo más cercano es lo que estamos viendo luego así como hay estas donaciones hay la empresa privada está haciendo una serie de aportes importantes como dije en un laboratorio que ya está aportando las pruebas que vienen esta semana hoy día han ingresado pruebas moleculares y va a ser el viernes otro otro tanto otro número entonces estamos viendo la empresa privada se está organizando a través de gremios afines y están también comprando hay un gremio importante sector minero por ejemplo que está comprando una cantidad significativa de los respiradores mecánicos para dar y aportar entonces ya y a donde lo aporta lo aporta a la policía a la fuerza aérea a esa luz no al comando el comando ve dónde son más necesarios y dónde tiene que estar o sea cuando tenemos un comando ya hablamos en función de país en función de toda la sociedad entonces ya no es que yo creo a mi criterio le doy a tal institución no ya tenemos un comando para que de manera articulada la respuesta está donde más se requiera entonces y seguimos viendo que hay muchas instituciones que vienen también aportando bienvenido aquí este es un trabajo de todos también hemos dispuesto que se adelante el pago de pensionistas de las 19 990 a partir de esta semana el 3, 6, 7 y 8 de abril en función de sus apellidos estamos programando el pago de las pensiones que le corresponden entonces estamos realmente trabajando en todos los aspectos tratando de facilitar el desempeño normal de toda la ciudadanía viendo y atendiendo por diferentes sectores ayer también vimos por ejemplo que habían llamado la atención que había un sector especial de la población que sentía con mayor efecto que todos este aislamiento el aislamiento a todos nos genera cierto estrés no es la naturaleza del ser humano es no estar confinado es salir tenemos que estarlo ahora obligados por las circunstancias la naturaleza es salir ahora lo haremos ahora estamos en nuestra casa y seguramente más adelante vamos a tener ya nuevamente la facilidad de poder salir y compartir van a tener que cambiar nuestros hábitos van a tener que cambiar nuestros hábitos definitivamente hasta que no tengamos dominada a esta enfermedad que no salga la vacuna para la misma vamos a tener que mantener incluso cuando regresemos a una aparente normalidad vamos a tener que mantener el distanciamiento para evitar que cuando comience a bajar la curva de infectados no rebrote porque nuevamente rompimos el concepto de esta distancia necesaria para evitar el contagio pero así como a todos nos afecta a las personas adultas mayores a los adultos en general a los niños quienes merecen una atención especial hay que estar con los niños a veces el niño calladito también está sintiendo y tenemos que darle palabras de aliento tenemos que encontrarle que disfrute con diversos tipos de entretenimiento ¿no? y entonces pero hay para ello como decíamos un sector especial que es las personas niños y también adultos que tienen autismo y que ellos sufren aún más que cualquier ciudadano el hecho de estar dentro de esta limitación de la cuarentena entonces le dimos la indicación al ministro del interior para que dé a través del ministerio a todos los destacamentos para que tienen que controlar el cumplimiento de las disposiciones la flexibilidad para que por lo menos puedan salir al aire libre cerca a la casa ¿no? o sea muy cerca al domicilio por los minutos que sea necesario que haya una flexibilidad entonces ayer se ha reunido el ministro con las personas que representan a esta este sector tan importante de la población para que podamos dentro de la emergencia tener la flexibilidad yo quisiera que el ministro Carlos Morán nos explique qué exactamente facilidades vamos a dar a esas personas muchas gracias presidente efectivamente somos parte de un gobierno democrático inclusivo y protector de las poblaciones vulnerables en ese sentido a partir de hoy todo él o la acompañante de estas personas de condición distinta adultos o niños o niñas autistas pueden tramitar su pase personal en la web de la policía nacional y incorporar los datos de la persona que van a acompañar con esto están facultados para una salida terapéutica en un lugar público por espacio de 15 minutos al respecto se les ha recomendado y siguiendo la recomendación de los expertos con el que me he reunido el día de ayer deben mantener el distanciamiento social adecuado asimismo también hemos instruido a la fuerza armada y a la policía nacional para que atiendan estos casos con mucha con mucho cuidado porque se trata de personas vulnerables que tenemos que proteger para esto tienen que ingresar al aplicativo y marcar la opción asistencia y cuidado de adultos mayores niños niñas adolescentes dependientes personas con discapacidad o personas vulnerables eso es muy fácil acceder van a tener la autorización como digo para salir de sus casas y la policía y la fuerza armada les va a dar las facilidades respectivas gracias ministro y así como las personas con autismo merecen esa atención especial para que puedan pasar estas medidas de restricción que todos los peruanos vamos sufriendo el tema también ayer comentamos sobre que las bases del desarrollo de una sociedad son salud y educación y la salud ahora está comprometida con esta enfermedad que nos afecta a todos miren el enorme esfuerzo que estamos haciendo no solamente como gobierno sino como país para enfrentar y después de esto salir con una salud fortalecida y tenemos que aprender de esta situación para que cuando pase esta enfermedad tengamos un mejor sistema de salud ahora estamos articulando entre todos y por qué no lo hemos hecho antes por qué o sea tenía que venir el virus para coordinar de manera adecuada no se dan cuenta que que también de de las crisis de las dificultades sacamos lecciones valiosas porque salen a relucir nuestras deficiencias pero ahora que las vemos tenemos que corregirlas para enfrentar el virus sí pero luego tiene que dar esas correcciones esa mejor articulación para tener una mejor salud para todos los peruanos pasado el virus tenemos que sacar también las lecciones de una mejora continua en función de lo que hemos visto de dónde tenemos que mejorar respecto a la salud y respecto a educación está también siendo afectado y las bases los cimientos de una sociedad para que pueda apoyarse y lograr el progreso y desarrollo es salud y educación y la educación tenía un plazo de inicio de las clases para la educación básica regular que ya pasó el mes pasado en el lunes 16 de marzo y hemos dicho que ya no podemos seguir postergando la educación tenemos que poner una fecha y el reto que ha asumido el ministro de educación es que empezamos este lunes 6 de abril y vamos a empezar no con la presencia física de los alumnos en las aulas porque no se puede pero si se puede si ponemos voluntad a todos comenzar con una educación que sea remota que sea no presencial que no sea necesariamente virtual y eso hay que explicarlo un poquito más porque cuando decimos que la educación va a ser virtual es decir a través de internet entonces yo necesito que quien dicta debe tener todo preparado para hacerlo y quien recibe el alumno también seguramente hay muchas familias que tienen las condiciones en su hogar para hacer una clase virtual pero no todos lo tienen entonces lo que estamos planteando y es ese reto que gradualmente llegaremos a una educación virtual y ese es el objetivo y ese es el nuevo reto así como tenemos que mejorar en la salud tenemos que mejorar en la educación mientras tanto vamos y esa es la obligación de organizarse como sector el ministerio de educación a una educación remota donde tengamos posibilidad de llegar con internet entonces tenemos ya los contenidos que iban a estudiar la primera semana la primera quincena y el primer mes los alumnos de primaria de secundaria de tercero de quinto tenemos todo entonces el contenido lo bajas simplemente del portal del ministerio de educación ya tienes pero hay algunos que no pueden hacerlo entonces le pasamos el contenido a través de los medios de comunicación tenemos televisión tenemos radio tenemos los celulares que a través de los celulares sin que tengas la necesidad de una descarga de datos de libre uso de datos poder bajar toda la información que tú requieras para saber qué tienes que hacer en una semana hemos dicho que va a ser un proceso gradual no vamos a cargar en la primera semana desde el 6 de abril un cúmulo de conocimientos donde generemos una sobrecarga a la ya tensión que tenemos todos con este estado de emergencia es un proceso gradual poco a poco agarrando ritmo y eso lo va a dosificar de manera adecuada el ministerio de educación pero incluso el esfuerzo que ha hecho el ministerio de educación y ya lo teníamos para el buen inicio del año escolar que en todos los niveles tenemos el material educativo o sea tenemos los libros por materias y tenemos también los cuadernos de trabajo que tienen los alumnos eso lo tienen guardaditos en sus estantes en los colegios en sus aulas pero ahora como la educación es a distancia entonces lo que vamos a hacer en las zonas rurales el ministerio a través de las UGEL a través de las mismas instituciones educativas van a agarrar el material y se los va a llevar a su domicilio y decirle esto toca para esta semana esto otro para la próxima semana entonces quien tiene conexión internet lo hace de manera virtual baja el aplicativo quien no lo ve a través de los medios de comunicación vamos a potenciar el sistema de comunicación del estado para que ver otras señales no solamente TV Perú sino también del estado pero otras señales para que pueda llegar esa comunicación del colegio al alumno por televisión por radio por celular y si estamos en zonas más rurales donde todavía no se puede como también vamos a los quintiles uno y dos es decir a las familias de menores ingresos vamos a aprovechar y llevarles también su alimento a casa de Cali Warma que tienen los colegios vamos a llevarles junto con la alimentación sus útiles su cuaderno de trabajo sus libros para que comiencen a trabajar entonces es un esfuerzo gigantesco pero vale la pena hacerlo y pedimos la colaboración de todos ahí van a tener que también apoyarnos gobiernos regionales porque gobiernos regionales tienen en cada región las direcciones regionales o gerencias regionales de educación los municipios para ayudar las UGEL que son las unidades de gestión educativa local junto con el liderazgo y la rectoría del ministerio de educación para llegar van a haber dificultades claro que van a haber dificultades qué cosa nueva y compleja y ambiciosa no ofrece dificultades para implementar claro que van a haber pero es ahí donde la voluntad y la decisión de todos nos va a hacer que también tengamos después de esta crisis de esta emergencia una mejora cualitativa de nuestra educación pero también hay unos detalles puntuales adicionales que quiere seguramente hacernos llegar el ministro de educación por favor Martín que nos puedas complementar muchas gracias presidente efectivamente como sector estamos totalmente comprometidos con el desafío y no solamente el sector hay una movilización de ciudadanos de ciudadanas de actores privados nacionales internacionales que nos están apoyando mucho a quienes yo quería agradecer en este momento por todas las contribuciones que nos vienen dando en diferentes planos también quería agradecer a las familias a los docentes con los que hemos conversado a todos los especialistas que han estado analizando esta opción y también a las personas que nos han dado alertas han planteado sus dudas que han sido ciertamente bienvenidas porque esto como usted ha dicho presidente es un desafío pero también es una oportunidad nosotros estamos convencidos que acá tenemos una oportunidad que nos va a permitir en primer lugar hacer una innovación en el sistema educativo el sistema educativo peruano ha sido por años un sistema tradicional que ha innovado poco bueno acá tenemos una oportunidad de innovación que hay que llevarla despacio porque como usted ha dicho no están todas las condiciones dadas para una transformación completa pero vamos a ir progresivamente avanzando hacia eso lo otro es que también es una oportunidad de pensar más en los niños y adolescentes nosotros hemos sido también un sistema educativo muy tradicional en darle poca autonomía a los educandos a través de la educación a distancia y la idea es que estos educandos estos niños estos adolescentes tengan más tiempo para ellos mismos que recuperen su autonomía y nuevamente decir a los padres y madres de familia que tengan tranquilidad que no generen presiones adicionales a sus hijos a sus hijas y más bien que los acompañen en este proceso que es un proceso diferente a lo que es la presencialidad no se trata de replicar la presencialidad en la semipresencialidad lo tercero presidente es que es una oportunidad también de plantear temas que han sido por mucho tiempo abandonados en el sistema educativo la ciudadanía la solidaridad la orientación al bien común toda esta primera fase ese va a ser el eje central a partir de la cual se van a articular un conjunto otras competencias y por último es una oportunidad también de llegar a poblaciones a las cuales la educación siempre ha sido esquiva especialmente en las poblaciones rurales por eso nosotros estamos con una estrategia que además de incorporar la internet tiene como sus componentes la televisión y la radio quería comentarle presidente que hemos tenido ya conversaciones con radios regionales tenemos 35 radios regionales comprometidas por ejemplo para emitir mensajes en lenguas originarias eso sin duda es una innovación eso nos va a permitir llegar más directamente a esas poblaciones que no han estado tan presentes en el sistema educativo muchas gracias ministro ahora llega el momento de escuchar a los medios de comunicación que interpretan algunas interrogantes de la población y que nos hacen llegar para que puedan contestar los ministros correspondientes por favor gracias señor presidente de la república vamos a dar inicio a la ronda de preguntas virtuales la primera pregunta es de TV Contacto Abancay de Apurímac la pregunta dice hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en mi región Apurímac el hombre infectado volvió camuflado en un camión desde el Callao hace 15 días lo cual prueba que no se está cuidando las fronteras regionales como se debe ¿se hará algo para mejorar este control en carreteras? muy bien esa pregunta debería contestarla el ministro del interior por favor gracias presidente el día de ayer se han intervenido 900 vehículos que han quebrantado la cuarentena y entre ellos se han intervenido 25 camiones quiere decir que a pesar que el gobierno no está garantizando el transporte de carga y mercancía para que los mercados estén abastecidos todavía hay personas inescrupulosas choferes inescrupulosos que están transportando personas en sus unidades móviles hay que recordar que este es un delito en la cuarentena porque está prohibido el transporte interprovincial de pasajeros y estas personas están arriesgando a una sanción penal por tanto la policía y la fuerza armada va a seguir fortaleciendo este control y supervisión en los vehículos que transportan carga nuevamente le pedimos colaboración a la ciudadanía el transporte de pasajeros está prohibido porque el virus se está propagando rápidamente cuando hay contacto personal nada más está autorizado el transporte de carga pero no el tránsito de personas a nivel nacional gracias ministro ratifico lo dicho por el ministro y es una decisión que está plasmada en la norma está prohibida el traslado está prohibido el transporte urbano interprovincial es decir no pueden circular pasajeros tenemos que respetar esta distancia esta este distanciamiento y este evitar que las personas trasladen el virus efectivamente seguramente no es que tener razón quien ha comentado por parte de la prensa de Apurima que Apurima era una región libre del COVID-19 y un irresponsable que se trasladó desde Lima a la región Apurima en un camión de carga no en un bus de pasajeros llevó el virus ¿no? qué irresponsabilidad qué enorme daño que hace una persona respetemos no saquemos vuelta a la norma como ciudadanos y el chofer de ese camión quiso hacer un favor a un amigo y mire el tremendo perjuicio que hace una región igualito hay que ver hay que determinar con quienes estuvo en contacto para que mantengan el aislamiento social y evitar que la infección se contagie se propague entonces pero no saquemos la vuelta a la norma así de simple está la clave del éxito ante esta enfermedad tan contagiosa pregunta es de canal n la pregunta es ¿cuándo se acaba el stock de pruebas moleculares que tenemos en este momento en el país y cuándo exactamente llega el próximo lote y de cuánto es cuando lleguen las pruebas y se empiecen a aplicar habrá un crecimiento en el número de casos confirmados es decir ¿de qué nivel de subregistro estamos hablando? ¿lo tienen calculado? ¿se hace seguimiento a los contactos de los infectados? la pregunta va a ser respondida por el ministro de salud antes de responder quiero agradecer nuevamente a todas las peruanas y los peruanos que el día de ayer donaron sangre en los puntos de recolección de sangre y invito nuevamente a la población que cuando se acerquen los centros de abasto y vean un punto de donación de sangre apelo a su solidaridad porque es un recurso valioso para nuestros hospitales en relación con la con la pregunta nosotros estamos abastecidos de pruebas moleculares tenemos en este momento distribuido en todo el país un stock que llega a los a las cinco mil pruebas tenemos una donación que nos ha sido entregada el día de hoy por mil quinientas pruebas tenemos una donación en proceso de veinte mil tenemos una compra directa que va a ser entregada durante el mes de abril tenemos una compra directa realizada a través de la organización panamericana de la salud de veinte mil pruebas moleculares y tenemos otra de cincuenta y cuatro mil pruebas cuya primera entrega ha sido de cuatro mil y durante el mes de abril se van a entregar cincuenta mil más entonces durante todo el mes de abril y parte de mayo nosotros estamos cubiertos con las pruebas moleculares además hemos ya incorporado nuestro stock a nuestro arsenal como se venía anunciando anteriormente ciento cincuenta mil pruebas serológicas o pruebas rápidas que ya ya fueron probadas y ahora se han entregado a todo el país para que se inicie su uso el dos de abril ingresarán ciento ochenta mil el diecinueve de abril trescientos setenta y un mil y el y a fines de abril treinta de abril exactamente vamos a recibir cuatrocientas mil pruebas rápidas o sea nosotros en materia de de diagnóstico laboratorial estamos cubiertos con pruebas rápidas y pruebas moleculares en sus dos versiones y hemos iniciado una exploración con un nuevo método diagnóstico que ha salido al mercado esta semana pero que estamos investigando su potencia y su validez para nuestro esquema de diagnóstico sí y lo más importante que hay que resaltar es que en función de el esfuerzo que ha hecho el ministerio de salud Perú compras y todo el sistema está asegurado la cantidad necesaria de pruebas tanto moleculares como rápidas que como bien ya lo explicó en su oportunidad el ministro de salud tienen aplicaciones complementarias pero había un pequeño espacio donde de tiempo en que era necesario cubrir esta demanda mientras que llegue el primer lote de las adquiridas y justo ahí hay que decirlo porque si hace el esfuerzo de colaboración laboratorio Roche en esta semana entre hoy día y el viernes está entregando cuatro mil quinientos pruebas moleculares que con eso ha cubrido ese espacio de tiempo que había cierto riesgo con eso y con las pruebas que llegan adquiridas y con el stock que tiene el Instituto Nacional de Salud nos permite la continuidad de la evaluación de todo el espectro de toda la muestra que requerimos para hacer el control de esta enfermedad la siguiente pregunta es de ATV la pregunta dice en el tema de las AFP el Congreso insiste en su proyecto del 25% el Ejecutivo observaría esa norma que puede hacer el gobierno para dar facilidades en esos servicios y que pasará con los recibos de energía eléctrica teléfono e internet esta interrogante quisiera que la responda nuestra ministra de economía gracias presidente buenas tardes con todos primero como lo ha dicho el presidente nosotros como gobierno reconocemos que el sistema de pensiones el público el privado en realidad el sistema en su integridad tiene fallas y como lo hemos expresado ayer en el Congreso trabajaremos con el legislativo en esta reforma integral que también tiene que abordar una problemática que es la informalidad del mercado laboral está en agenda del gobierno y en eso vamos a trabajar la propuesta que hemos publicado hoy es una propuesta equilibrada y que está en el marco de este plan ambicioso que tenemos de 12 puntos del PBI para la contención y la reactivación económica cada medida que tomamos es una pieza de este rompecabezas que lo venimos diseñando de manera muy disciplinada y ordenada por eso es importante que se nos permita trabajar la coherencia de este plan en el caso específico la medida que hemos aprobado va a beneficiar como lo ha dicho el presidente a 3 millones de personas de las cuales 1.4 millones de personas van a poder retirar el 100% de sus aportes es importante también comunicarle a los afiliados que esperen los lineamientos de la SBS y las AFPs lo que no queremos es aglomeraciones y vamos a tratar de que estos retiros sean en la mayor parte de lo posible en medios digitales así que por favor les pediría que esperen estas indicaciones antes de acudir a algún centro respecto a la propuesta del Congreso ayer hemos tratado de poder expresar todas las preocupaciones que tenemos sobre el impacto macroeconómico de la propuesta de hecho en este momento la superintendenta de Banca y Seguros y el presidente del Banco Central están en el Congreso complementando las explicaciones nosotros tenemos una gran preocupación porque el impacto de esta propuesta puede justamente afectar la salud del sistema financiero y las posibilidades que nosotros necesitamos de reactivar la economía un ejemplo concreto por ejemplo tiene que ver con los bonos del tesoro retirar 25% del fondo de pensiones implicaría tener que vender nuestros bonos porque es una propuesta que tiene un impacto de aproximadamente entre 38 mil millones de soles y 42 mil millones y eso implicaría que tuviéramos que salir a vender los bonos del tesoro en un contexto de recesión esto afectaría el valor de nuestros bonos esto afectaría las tasas de interés esto haría que sea para nosotros más caro endeudarnos justamente en un momento donde necesitamos financiar un plan muy ambicioso que es de 12 puntos del PBI nosotros esta propuesta que hemos aprobado hoy es un equilibrio entre beneficiar a las personas que más lo necesitan y tener un impacto moderado en la economía en la salud de un sistema financiero que tanto necesitamos para salir adelante como lo ha dicho el presidente este es un primer esfuerzo y vamos a seguir evaluando medidas complementarias dentro de en el tema de las AFPs hemos escuchado ayer algunos planteamientos de los congresistas los vamos a evaluar pero siempre tengan la seguridad que cada medida que tomemos va a ser muy responsable no solamente atendiendo el problema real sino también no hipotecando el futuro del país muchas gracias presidente gracias ministra había una un tema adicional que pasará con los recibos de energía eléctrica teléfonos e internet si nos puede sobre ese tema perdón presidente también estamos estamos trabajando en dos líneas básicamente lo que nosotros queremos asegurar a todos los ciudadanos es la continuidad de los servicios básicos vamos estamos elaborando una norma que va a permitir replicar la práctica que ya ha hecho CEDAPAL donde se ha comprometido a no suspender el pago de los servicios y se están dando algunas opciones para prorratear los pagos del recibo de la misma manera una preocupación que tienen las empresas proveedoras de los servicios es la afectación de la cadena de pagos entonces la medida que hemos anunciado con el banco central también va a permitir que esas empresas tengan liquidez y no se afecte los servicios que ellos dan esperemos que el decreto de urgencia se apruebe esta semana también es importante que algunas empresas de telecomunicaciones ya han anunciado que no van a dejar de brindar los servicios en marzo y abril a pesar de que no se puedan pagar los recibos el tema de los servicios públicos es una preocupación del gobierno y estamos trabajando en eso presidente muchas gracias siguiente pregunta por favor la siguiente pregunta es del portal la mula la pregunta dice si el congreso aprueba el retiro del 25% de los fondos de la afp el gobierno observará esta medida como se están implementando los laboratorios de descarte en las regiones que asistencia se está dando a las mujeres que vienen siendo agredidas en sus hogares durante esta cuarentena para la parte que también es importante tomar en cuenta cómo estamos no solamente protegiendo a las personas que se afectan por el virus por el COVID-19 sino también cómo protegemos a las mujeres que a pesar del estado de emergencia de la situación tan difícil que vivimos siguen muchas de ellas siendo agredidas en esta etapa de cuarentena por favor la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables si nos indica la estrategia que está siguiendo gracias presidente buenas tardes con todos nosotros tenemos los siete días a la semana veinticuatro horas la línea cien si tu mujer eres agredida y no puedes llamar que llame algún familiar tuyo que llame una amiga que llame un vecino hemos atendido hasta el treinta y uno de marzo cinco mil cuatrocientas dieciocho llamadas y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia a quinientas treinta y ocho mujeres agredidas de ellas hemos tenido también que llevarlas a nuestro centro de refugio temporal a veinticinco no solamente las mujeres sino con sus hijos también y lamento informar que también hemos tenido que atender cuarenta y tres casos de violación veintisiete de ellas a niñas y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares es importante también mencionar que hay ciento treinta y un niños reportados en nuestras unidades de protección especial muchos de ellos los hemos tenido que retirar a nuestros centros de acogida porque corren riesgo en los hogares y quince niños que hemos encontrado en calle así es que este es momento para recordar y retomar el tema de la sana convivencia del diálogo de la tolerancia nada justifica la violencia gracias presidente gracias ministra la primera parte de la pregunta del medio de comunicación la mula hablaba nuevamente sobre la propuesta que se estaba teniendo de parte de algunas bancadas del congreso respecto al veinticinco por ciento de retiro a autorizar el veinticinco por ciento de retiro de los fondos aportados ahí a las AFP y si vamos a observar no podemos adelantar ahora si vamos a observar una norma que todavía no existe ¿no? vamos a esperar actualmente como ha dicho la ministra el presidente del banco central de reserva del Perú con la presidenta de la superintendencia de banca y seguros están en el congreso viendo y discutiendo el tema nosotros como poder ejecutivo hemos estado el día de ayer siete horas sobre este tema y estamos en la disposición de ir las veces que se requiera aquí el objetivo es encontrar la mejor solución que beneficie a los que realmente requieren ¿no? y cuál es lo que nosotros interpretamos que es la mejor solución hay seis millones seiscientos mil aportantes del sistema privado de pensiones seis millones seiscientos mil la propuesta que nosotros hoy día le hemos hecho formal que ya hay un decreto de urgencia o sea que ya ahora está vigente desde ahora que ya está publicado el peruano es que vamos a atender a los seis de los seis millones seiscientos mil aportantes a los tres millones que tienen mayores necesidades a los que tienen menos recursos de esos tres millones un millón cuatrocientos mil va a poder retirar todo todo sus recursos que tienen ahí como aportes guardados ahorrados en las cuentas de la CFD un millón cuatrocientos mil retira todo y tenemos un millón casi setecientos mil que puede retirar dos mil soles para que pueda tener esa ayuda económica de su dinero porque es su dinero ahora en estos momentos difíciles ya estamos atendiendo tres millones setenta siete mil aportantes entonces quedan todavía como tres millones y medio de aportantes a nuestro juicio ellos todavía tienen alguna posibilidad porque están ahorita empleados ahorita están empleados y reciben cada mes su sueldo para poder pasar esta crisis pero vamos como hemos dicho a dar una segunda revisada después que atendemos a estos tres millones setenta y siete mil más vulnerables para ver si todavía se han quedado personas aportantes que merecen también un apoyo no hemos cerrado esa posibilidad vamos a verlo lo que no queremos es que muy poquitos aportantes de los que tienen las remuneraciones los sueldos más altos se lleven una cantidad enorme del fondo en este momento de crisis que hay que tener cuidado en la toma de decisiones que no podemos que en esta norma así de veinticinco por ciento solamente veinte mil aportantes se llevan lo mismo se llevarían lo mismo veinte mil aportantes que estamos dando a tres millones setenta y siete mil entonces son medidas que hay que diferenciar qué medidas tomamos ahora en emergencia esa es es la medida equilibrada atendiendo a los que más necesitan pero no quitamos la vista del tema de fondo de las AFPs sabemos que el tema de fondo es que las AFPs necesitan una reforma y el compromiso es inmediatamente pase la emergencia hacemos la propuesta de la reforma la podemos hacer como ejecutivo pero también nos ponemos a la disposición de trabajarla conjuntamente con el legislativo hacer una reforma integral del sistema privado de pensiones y no solamente privado también del sistema público de pensiones y la ONP también o sea tenemos que hacer una reforma integral eso es un gran reto que tenemos que hacer pero sería irresponsable hacerlo en plena crisis cuando ahora nuestra atención debe estar al COVID-19 ahí debemos poner toda nuestra atención todos debemos estar viendo y atendiendo cómo enfrentamos y superamos el virus pasado ello nos ponemos a ver y analizar de manera integral esta reforma que el Perú la reclama y este gobierno también asume el compromiso de atenderla buscando lo mejor para el que aporta para el trabajador que tiene que asegurarse su futuro su jubilación pero de un trato coherente un trato equilibrado y un trato respetuoso eso queremos que esté en la reforma eso dos o tres meses pasado la emergencia ahorita como no puede esperar tres millones setenta y siete mil atendidos con parte esos recursos para que puedan atender la época de crisis así declara nuestra propuesta siempre pensando en el ciudadano y dentro de el universo de ciudadanos en los más humildes porque aquí lo que requerimos es solidaridad de que los que tienen y pueden soportar este efecto esperen pero no pueden esperar los que necesitan y esa es la idea del decreto de urgencia que hoy día ya es legal porque está publicado en el diario oficial peruano gracias señor presidente la siguiente pregunta es de la asociación de prensa extranjera en el perú la pregunta es presidente vizcarra el gobierno considera un subsidio para los maestros públicos o privados para que tengan un plan de datos de internet ya que miles trabajan y trabajarán a distancia usando sus dispositivos móviles se ha suspendido por dos meses el pago del servicio de agua pero no hay ese tipo de medida en otros servicios como electricidad o gas el gobierno está conversando con las empresas privadas para tomar una decisión en el mismo sentido se ha anunciado créditos garantizados por el banco central para la micro pequeña y mediana empresa se cobrarán con tasas de interés preferenciales o con los niveles actuales de tasas que son considerados muy altos en el país bien comprende varios sectores la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el perú sobre el tema del plan de datos de internet para los maestros públicos y privados en esta etapa que queremos de esta educación a distancia por favor ministro si nos da un mayor detalle sí presidente nosotros estamos muy claros en la importancia del rol del docente por eso estamos emitiendo una serie de orientaciones para el trabajo de docente de manera remota hemos hecho ya una capacitación en línea que más o menos ha tenido a doscientos diez mil docentes inscritos y en ese sentido estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder incorporarlos a esta estrategia como parte de eso sí anunciarles que el acceso a la plataforma aprende en casa que es un bien público que lo pueden ser tanto usar tanto docentes públicos como privados no consume datos y vamos a seguir explorando otras opciones con los actores privados y públicos vinculados a los medios de comunicación gracias ministro ahora en la etapa de garantizar la cadena de pagos la liquidez que necesita el sistema si no asistimos con los recursos del banco central de reserva para lograr que cuando superemos esta situación podamos nuevamente mover todo el aparato productivo o sea toda la generación de fuentes de trabajo que ahora están amenguadas por el esfuerzo de inmovilización que estamos haciendo para atender este combate directo que tenemos contra el COVID-19 luego vamos a requerir que el banco central de reserva con el propio ministerio de economía y finanzas puedan hacer planteamientos claros que soporten esta liquidez necesaria para la continuidad del funcionamiento como país pero acá la prensa extranjera dice y a qué tasas cómo va a ser el crédito qué porcentaje por favor ministra gracias presidente justamente estamos afinando los detalles de las tasas de interés pero lo que es importante que entendamos cuál es el mecanismo es liquidez del banco central con garantía del tesoro público esto va a determinar que sean unas unas condiciones bastante favorables se está pensando en la tasa del banco central más una diferencial que cura los costos operativos de las entidades financieras definitivamente va a ser condiciones favorables debido a la participación del banco central y del tesoro público bien pero recuerde ministra que la tasa del banco central de reserva es una tasa referencial muy baja pero no solamente ello le hemos pedido al presidente del banco central de reserva que la baje aún más porque aquí lo que se trata es de que la economía inmediatamente recupere su movimiento y no se pare entonces aquí no es tiempo para tener margen de utilidad aquí la utilidad es no romper la cadena de pagos aquí la utilidad es mantener la liquidez y el sistema en consecuencia el propio banco central de reserva dentro de su responsabilidad y coherencia con la que siempre se ha manejado está viendo hasta dónde puede bajar la tasa para que sobre esa tasa el privado le ponga una tasa adicional y esta liquidez que daríamos al sistema estaría a costos muy muy bajos razonables para que puedan continuar adicionalmente un temita puntual porque ya culminamos con las preguntas referir al tema que me llegan preguntas directamente así como hay preguntas por intermedio de la prensa también me llegan a mí preguntas directas de muchos ciudadanos y me dicen ¿ya transfirieron el presupuesto a las municipalidades para que repartan estos víveres de primera necesidad que requieren? si inmediatamente dimos la norma ya el dinero está de disponibilidad de los municipios y ustedes saben que tenemos mil ochocientos setenta y cuatro municipios y han incorporado ese dinero porque hay que hacer un trámite administrativo interno entre los municipios es decir el dinero que está disponible ellos tienen que incorporarlo a su cuenta de los mil ochocientos setenta y cuatro ya han incorporado mil seiscientos sesenta y siete y solamente faltan doscientos siete que hagan este trámite administrativo pero ¿de quién depende? ¿del MEF? no del alcalde que los incorpore nosotros hemos transferido como recuerdan doscientos trece millones de soles a los municipios para ese fin y ya han incorporado a los municipios ciento noventa y seis millones falta muy poquito pero ya está en poder de los municipios ahora sabemos que no inmediatamente reciben van a comenzar a entregar porque tienen que hacer un pequeño estudio del mercado es decir cuánto cuestan los productos de primera necesidad luego adquirirlos y luego hacer una programación de entrega que hemos dicho y recomendado que no genere aglomeración que traten de hacerla a domicilio o de manera sectorizada para que no genere aglomeración para que lleguemos con víveres pero no generemos esta aglomeración que rompería el aislamiento social que es la mejor forma de evitar el contagio pero ya los municipios tienen esta responsabilidad como todos como nosotros como ustedes asumir su responsabilidad y a trabajar hemos dado datos duros del aumento de la cantidad de positivos tenemos datos duros sobre el aumento de personas fallecidas pero eso en vez de afectar nuestra moral nuestra entrega nuestro compromiso al contrario la fortalece porque nos hace ver que la tarea es difícil es dura es compleja quizás más aún de la que pensábamos al inicio pero eso lo único que hace es que salga más fuerza de nuestro interior como sale de nosotros también sale de todos ustedes cumplamos cada quien nuestras responsabilidades y juntos enfrentemos de manera adecuada esta enfermedad que en la medida que estemos unidos vamos a poder superarla muchas gracias señoras y señores la conferencia de prensa ha concluido se agradece a los medios de comunicación nacional y extranjeros por las preguntas remitidas el día de hoy buenas tardes presidente de la república Martín Vizcarra ha destacado la norma que permitir contra Ana del